Hola, mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy estamos de regreso con la revisión del episodio número 11 de la temporada 13 de La Vieja Rompe Piedras. Yo soy La Cochina. Y yo soy La Coneja. Hermana, ¡qué fantasía! Nuevamente juntas. El día que más espero de mi semana, el domingo, hermana. ¡Qué fantasía verte! ¡Qué gusto! ¿Cómo estás? ¡Ay, muy bien, hermana! Feliz de que estás aquí conmigo. Dios mío, de verdad que, o sea, ¿qué te puedo decir, Génesis? Gracias por estar haciendo esto conmigo. Y bueno, pues entonces, hermana, vamos a comenzar. Porque de verdad que este capítulo de hoy, mi amor, yo no sé a ti, pero a mí me tiene bien empingada, como decimos en Cuba, bien enturcada, como dicen los nicaragüenses. No, hermana, porque mira, te voy a decir qué es lo que me está pasando. Yo estoy sintiendo que esta fucking temporada 13 se ha quedado a un nivel tan bajo, tan básico, que ya yo no sé si este show está dirigido a nosotros como comunidad queer, o si ya lo están haciendo para una blanquita cisgénero con el marido en la sala que se toman unas coronas mientras ven el show los viernes por la noche, ¿entiendes? Es como, es ridículo. Y de verdad que, ay, yo no sé, pero me tiene súper aburrida. Hacemos esto porque somos profesionales y tenemos que cumplir. Pero de verdad que... Hasta el final. Te lo juro, hermana, que cada semana me decepciona mucho más. Definitivamente creo que el capítulo me gustó más que el de la semana pasada. Ah, eso sí. En cuanto a la temática, porque el de la semana pasada, hermana, yo estaba. O sea, de verdad que ni por dónde ayudarla. Pero bueno, creo que hay mucho de dónde morrisquear el día de hoy y se me tiene feliz. Ok, entonces pues bueno, sin más, vamos a comenzar. Recuerden suscribirse a este canal, activen la campana de notificaciones, comenten que siempre le vamos a contestar, compartan, regálenos un like y sin más, nos vamos con la intro. Ya comenzamos. Y bueno, hermana, para esta semana, el mini reto, no sé a ti qué te pareció, pero chica, a la verdad, a mí, yo me sentí estúpida, hermana. Porque nos tomaron como mongólicas. Te voy a decir, en primer lugar, si tú me vas a hacer a mí una especie de esta como que de los programas estos en los que según tú respondes ganas dinero, házmelo con cosas que valgan la pena. Entonces, lo sentí como que fue tan estúpido que yo dije, güey, ¿pa qué vergas en esto? ¿Qué sentido tiene? Entonces me molestó, y te voy a decir por qué, me molestó que lo llamaran como que si las chicas eran como que más inteligentes que el pit crew. Es como que, porque los chicos salen en ropa interior, son gente de OnlyFans, son gente que se venden, son gente que no están preparadas en la vida, y al final del día, pues no. Porque resulta que probablemente el pit crew esté más preparada que toda la producción, incluyendo el cast y hasta la misma RuPaul. Porque si no lo sabía, casi todo el mundo en el pit crew son gente preparadísima. Uno de ellos es un gran conductor de televisión, súper famoso, y el otro es hasta un fucking ingeniero astronauta. El pelirrojo, el colorado. Ajá, el pelirrojito. Entonces yo digo, ajá, porque quieren tomar a los chiquitos de estúpidos solo por el hecho, porque es como que los desmoralizan sacándolos en underwear, en ropa interior. No, mi amor. Entonces se me hizo, es como que yo digo, ¿para qué hicieron esto? ¿Para qué? ¿Para qué esta verga? Ok, ok, entiendo tu punto, hermana. Pues yo siento que el mini challenge estuvo bastante meh, ¿sabes? De repente me sentí un poco pendeja porque no me supe de varias de las preguntas. Dije, ay, ni yo me las sé. O sea, tampoco es que me recuerdo todas las frases, pero meh. Fue como si no lo hubieran hecho, ni me hubiera molestado, ¿sabes? Me hubiera quedado con el maxi challenge sin ningún problema, que como pudiste ver, tenían que crear una soda y de la cual crear el comercial, pero dejar bien en claro su branding, su marca. Claro. Hermana, yo no sé. Pero de ahí de repente vi mucha gente muy perdida. De repente hay un factor que a mí como que me dio, como que digo, otra vez, siento que caer en la onda o en el tema que tiene que ver con lo sexual, como que caen siempre ahí todo, ¿no? Como que todas van a ese punto. No quiero decir mucho la palabra porque luego el tío YouTube se molesta y nos, nos, no quiero que nos censuren. Nos cancela. ¿Sabes? Más de. Entonces no, no sé por qué todas se van ahí o es que todas somos bitches, todas somos pros, no sé. Como que de repente valore mucho y tomo en cuenta cuando las queens se van por otro tema, ¿sabes? En el cual no, pues no caen de golpe a eso, que ya está como que muy visto porque temporada tras temporada como que siento que muchísimas lo abordan. Entonces, bueno, pudimos ver, hermana, el anuncio de cada una. No sé tú qué opinas. ¿Tienes algún favorito? ¿Quieres que lo comentemos en este momento? ¿O prefieres que lo comentemos conforme el runway? ¿Qué opinas tú? No, vamos a hacerlo ahora, pero yo solo te quiero adelantar que en general yo creo que lo que más a mí me causó como que es ruido es el hecho de que, hello, no somos estúpidos. O a lo mejor algunas de ellas lo son. Pero el punto es, ¿qué se espera de una soda o de una caja de galletas o de un jamón serrano? De que la cosa sea concisa, precisa, y ahí mira, directo a la yugular. Es branding, es vender el producto. Entonces, hacen cosas tan ridículas, como por ejemplo, para poner nombre y apellidos, como Gatmik. Claro, viene. Como Gatmik. Totalmente. ¿Quién verga en este fucking mundo le pone de nombre a una bebida aquella cosa que ella utilizó que parecía un pasaje bíblico? Totalmente. Entonces yo digo, ¿de verdad es estúpida o se hace? ¿O es que la producción la obliga? Porque yo no hallo, yo sería incapaz de entrar a RuPaul o a cualquier otro show y a que a mí me pidan un reto de ese tipo y yo nombre así la bebida mía. De ahí en fuera, creo que las demás, bueno. Pero la que de verdad me puso a hervir la sangre fue Gatmik, porque yo no creo que ella sea tan estúpida como para haber fallado de esa forma en la que lo hizo. No, yo pienso que sí fue su idea, hermana, porque yo la veía desde el principio muy aferrada a lo que quería hacer, lo cual a mí también es un tema como de flatulencias, popis, todo ese rollo, como que de repente digo, como que no me pone como que tan gracioso, no se me hace como tan gracioso. Sin embargo, dije, bueno, hay que dar el visto bueno, hay que darle beneficio de la duda y ya con edición y todo dije, no, o sea, definitivamente está terrible. Se veía muy guapa. Eso sí, no se lo niego. Me gustó mucho la silueta que se hizo en ese comercial espectacular. Quisiera podérmela hacer, pero no me queda, hermana, yo estoy muy robusto, entonces soy de cuerpo diverso. Entonces dije, bueno, se ve espectacular, pero no, no, mi cielo, para mí creo que fue la más malita, sister. No, y ya que estamos aquí, pues bueno, ya digamos que vamos a estar comenzando oficialmente con ella. A mí la verdad, yo en eso estuve de acuerdo con el jurado. Se supone de que si tú quieres vender como que la soda te transforma o provoca un cambio en ti, ¿dónde estuvo? Porque seguía siendo la misma estúpida antes y después de la soda. Y después. Al menos que ella lo que haya querido decir es como que las marcas nos engañan y nos prometen que vamos a obtener X resultado, pero al final del día todo es un engaño y seguimos siendo las mismas pendejas, ¿entiendes? Yo creo que por ahí a lo mejor fue por donde ella vino. Pero a mí lo que más me molestó fue eso. Pero no lo mencionó. El nombre. A mí lo que más me chocó fue el nombre. Ok, pues entonces ¿con qué seguimos? Vámonos con Simón. Ay, hermana. Ya quieres entrar a lo bueno. Ay, hermana, qué perra. Hermana. Hermana. Muy perra. Hermana, mira. Un comercial muy bien. Un comercial muy bien. Me encantó su cabello, hermana. Próximamente me vas a ver con esa coleta de la hora. Me encantó su cabello. Me encanta. El comercial creo que estuvo muy bien. O sea, estuvo muy bien. Estuvo divertido. Pero de una vez te digo que no fue mi favorito, ¿eh? Fue mi segundo favorito. Pero estuvo muy bien. ¿Qué opinas tú? No, para mí sí, el mejor. Te lo juro. Mira, es que la actitud y cómo lo vendió, cómo lo actuó la comedia, hermana, el diseño de la lata. No se lo discuto. El nombre que escogió. Todas las burlas que hizo con los daños que provoca, los efectos adversos que tiene de consumir tanta azúcar, hermana. Claro. Ella fue muy inteligente. Simón, yo siento que es una persona que cuando todo esto se acabe, a lo que ella se dedique, le va a ir bien. Porque, de verdad, a mí ella aquí me demostró de que es una persona muy preparada y muy inteligente y que entiende muchísimo todo el mundo de la mercadotecnia. Y te lo juro que yo me la viví al punto que para mí ya sí fue la mejor. Ay, hermana, pues espera a que te diga quién fue la que más me gustó y te vas a infartar, pero bueno, no importa. Rosé. A mí se me hizo muy... No, tú espérate. Espérate que llegue ahí. Porque me la viví, pero bueno, espérate. La verdad es que sí, estuvo sensacional. Me gustaría que esa creatividad y ese empeño que hacen ese tipo de retos lo haga también en el runway, ¿sabes? Que fuera como... Chicos. Que fuera como así de inteligente, ¿sabes? Porque la verdad fue un comercial muy bueno. Muy, muy bueno. Me gustó. Me gustó mucho, hermana. Yo ahí, tú y yo, mira, la chocamos desde acá. Nos gustó bastante, hermana. ¿Y con quién seguimos? Bueno, dime. La que más te gustó, cuéntame. Hermana, a mí la que más me encantó. Sorpréndeme, choquéame, tumba con la quejada. ¿Ya estás listo? Dale, hermana, lanza. Tu gemela, tu gemela, hermana, tu doble, tu clon. De verdad, hermana. Hermana, mi pinche vieja me tenía muerta de la risa con sus mensadas. Ay, hermana, no te lo puedo creer, hermana. Te lo juro. Bueno, a ver, desarrollate, hermana, y luego salgo yo. Hermana, hasta se me hizo guapa la míndiga. Siento que se veía hasta bonita. No sé, no sé, realmente la encontré ahí muy bonita, de carita, con su leotardo del sonterizo de Tigresa del Oriente. No sé, se veía muy guapa, le queda muy bien el rubio. No sé, se me hizo muy divertida la mujer, la vi ahí corriendo para hacer las cosas, echándole ganas. Tal vez el contexto no era como el mejor, ¿sabes? Ni la idea mejor desarrollada, porque tampoco estaba descubriendo el libro negro. Pero fue como conciso y sobre todo aplicó algo que es muy de ella. O sea, como que tiene ese carisma, como, pues no sé, podría decir que es como muy nato en ella, ¿sabes? Como muy natural. Y me encantó verla mamarle la leche al piso, hermano, al botecito, así, la mujer. Ay, no, o sea, yo ahí fue cuando dije, ay, me diga mujer, te amo. No, mira, destruyela. La verdad, a mí no me molestó, pero es como que me valió verga. Es como que yo dije, oh, pero sí, en general, de todo lo que se hizo, creo que lo de ella fue como que uno de los más destacables. A mí me dio gracia, porque eso mismo que tú mencionas de la leche, me recuerda mucho al video Accelerate del disco Liberation de Cristina Aguilera, que en el video ella hace lo mismo. Ella es como que sale como que así, dándole lenguazos al vaso de leche. Me quiero acordar. Al más puro estilo perra. Y la verdad, sí creo que en general, porque como la mayoría hizo una mierda, creo que Candy sí se defendió. Pero, cuando pasemos al runway, prepárate, hermana, porque la voy a arrancar, la voy a hacer así. Las dos, hermana, las dos. Que el agua que ella dice que no tenemos nosotros los tercermundistas, la voy a hacer salir a chorro. Pero sí creo que sí, creo que sí estuvo bastante decente su comercial. Estuvo decente. Cuéntame, ahora de Yurica. Hermana, aquí lo tengo. Aquí lo tengo hasta anotar la palabra. ¿Dónde la tengo? Un poco asqueroso y de mal gusto. A mí no me gustó, hermana. Ni a mí, hermana. No me gustó. Estuvo como que cringe, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Uy, no sé, cuando la vi ahí como pegándose a la ubre, como que dije, ¡Ew! Y además, la lata no se tomaba. Había que lamerla. ¡Qué estúpido! Marica, adáptate a lo que te piden, véndelo, cojones. Véndelo, totalmente. O sea, aquí cabe la diferencia. Tal vez, tal vez siento que ella se quiera salir tanto del molde, ser tan diferente, pero también es como de, no mames, adáptate también al esquema, ¿sabes? Como a la regla o a los puntos que tienes que llevar en lo que te están pidiendo, las consignas, ¿sabes? Siento que se salió mucho y además no me generó alguna emoción más, ¿sabes? O sea, definitivamente fue como de ya. No generó nada. Lo que sigue. Pena, pena fue lo que generó. Porque ni siquiera fue como, ¡Oh, qué artística! No, tampoco fue eso, Nada, nada. No, definitivamente dije, híjole, el que sigue como que definitivamente no. Muy mal. Fue de mis peorcitos comerciales. Sí. Lo único bueno que tuvo en todo el segmento, así que es como que yo, digamos que, no te voy a mentir, si me reí, es cuando ella sale como corriendo por el campo. Ajá. ¿Recuerdas ese momento? Creo que ahí sí, sí, ahí sí como que me dio así risa. Porque sí lo hallé cómico. Pero creo que fue lo único. ¿Y cuánto duró eso? Dos segundos de los 40 segundos o los 30 segundos que duró el comercial. De verdad que fue un desastre. Y bueno, cuéntame entonces de Rosé, que para mí la verdad lo hizo espectacular. Espectacular. Creo que para mí ese comercial me gustó mucho. Tomo muy en cuenta que se haya dejado guiar, ¿sabes? Porque ella como que siempre es de pie a pa, perfecta, ¿no? Como que busca esa perfección, siempre ir impecable, cuerpazo, todo en su lugar, cabello. Y me gustó que se dejara guiar y cuando salió de la cama, así yo dije, yes mamona, o sea, bien verla en una faceta un poco más descompuesta, ¿sabes? No verla tan prolija como siempre. Entonces, creo que estuvo muy bien, fue divertido, fue inteligente también, o sea, creo que a la par ese comercial y el de la Simón me gustaron mucho. Me gustaron, o sea, lo que fue Candy, Simón y ella muy buenas propuestas. Ellas tres fueron las tres mejores, sí, definitivamente. Las tres mejores propuestas, totalmente. Simón y Rosé, definitivamente. Y Rosé. Y sobre todo, ¿saben qué? Al ser siete chicas, también yo tomo en cuenta mucho cuál es la que se me queda, ¿sabes? Cuál es la que se me queda en mi cabeza, qué imagen de cuál se me queda mucho para tomar una evaluación, ¿sabes? Y ellas tres son las que, pum, se me vienen como que varias cosas. Es que ya ahora no nos llegamos como que a confundir tanto, porque al haber menos es como que se nos graba más lo que hace cada una para bien o para mal. Y quizás de ahí venga como que entonces el ojo crítico de así es como que se ensancha y se pone así, porque estamos ya yéndonos más a lo profundo. Ya las estamos de verdad conociendo como, o sea, como debe de ser, como Dios manda. Ahora dime, ¿qué opinas de tu otra gemela? Latina. Ay, no, que la quemen. Que la quemen. Pena ajena a esa mujer. Ay, es que, es que no, porque es que, ay, no, ya fue demasiado. Es como que, es como que mi hermana, salte, despréndete, salte, salte del closet, salte del closet, aquí. ¿Sabes lo que te digo? Como calle 13. No, ella, ella no, ella se rehúsa a salir de quien ella es y yo te voy a decir, en tu carrera personal, estupido, no me meto, pero estamos en una competencia, maricón, con acento en la O. So, tienes que adaptarte a lo que se te pide, tienes que demostrar versatilidad, tienes que dejar que la gente vea en ti el bien y el mal, el yin, el yang, el blanco y el negro y en toda la gama de colores, tú tienes que salirte de tu zona de confort y esta mujer ha estado semana tras semana en la misma pendejada y no, totalmente, lo actuó bien, o sea, al César, lo que es el César, lo actuó, porque es buena para eso, sí, lo actuó bien, pero fue bueno, fue cómico, me lo vendió, ni me acordé, no la compro hermano, yo no la compro, siento que quería hacer con muchísimo y al final no, no quedaba clara la cosa y aparte como que no, como que dije, no, no se me hace tampoco tan gracioso el rollo, nada, un poco forzado, entonces dije, no, bye, bye, y qué te opinas, hablando de esta mujer, bye, pero qué opinas de la que nos queda, hermana de Olivia, mi otra gemela, ay chica, qué te puedo decir, me pasa como que con Tina, es como que, mami, sí, eres bella, eres hermosa, yo creo que yo nunca he conocido una persona con una sonrisa tan hermosa como la de Olivia, si a mí Olivia me la ponen de frente, te lo juro que yo me corro, me vengo, me chorreo a leches, de esos chorros de cuando tú estás en la paja y la leche cae de aquí a cuatro metros, porque es una risa orgásmica, pero, mami, qué más, qué más, yo la sentí totalmente plana, la sentí plano, el plano, el anuncio, sin ritmo, nada, dije, uy, no, ya que se acabe, ¿sabes? O sea, como que dije, me, a lo mucho, como que dije, ay, como que empieza a agarrar onda cuando la vi ahí perdida en el espejismo, pero después vi que no sucedió nada, nada, exacto, eso es lo que yo decía, después del espejismo viene algo bueno, ¿qué? ajá, yo igual, y no, no llegó, no, dije, el repartidor de correos se robó el paquete, suele suceder, así de que bueno, hermana, y hemos pasado ahora al momento que nos encanta, a la pasarela, donde el reto del día de hoy, hermana, ¿cuál fue? ¿nos puedes contar? Era como, como, eh, biscochur, era como, o sea, alta costura en modo bestia, algo así, jajajajaja, muy bien, y comenzamos con la primera, hermana, la cual fue Utica Queen, la cual déjame decirte que me ha gustado bastante, me gustó mucho lo que fue su presentación, cómo lo sirvió, siento que la silueta del vestido y como tal no era como que algún descubrimiento, no era como tanta propuesta, pero me gustó mucho la ejecución, totalmente, paleta de colores, cabello, maquillaje, realmente me gustó mucho, los detalles de las uñas, no sé si se alcanzó a saber que traía también como, como pelito en las uñas, o sea, fabuloso, lo único, si es por ponerle algo, es que me hubiera gustado que los cuernos fueran tal vez más grandes, ¿sabes? Porque sabemos que ella estaba inspirada en, en la bestia, la bestia de Disney, pero, independientemente de eso, creo que una ornamenta más grande la hubiera hecho todavía más espectacular, porque te digo, el vestido estaba fabuloso, no sé qué opinas tú. Bueno, yo creo que ella dijo que Maleficent. ¿En serio? Porque si fue Maleficent la vamos a poner tache, hermana, porque según yo, por lo que vi en sus fotos y todo, era la bestia de la bella y la bestia, porque traía hasta el candelabro, traía el candelabro, me gustó. ¿Tú qué opinas? No, también, igual, sí me gustó, yo la vi y yo dije, wow, espectacular, me encantó porque, o sea, te daba como que, como que ese toque creepy, como que ese toque de misterio, de miedo, pero no dejaba de ser alta costura, no dejaba de ser como que, oh, épico, icónico, yo de verdad que yo la vi muy bien. Muy bien. Al punto que fue uno de los mejores de todo el runway, pero lamentablemente su reto sí fue un asco. Así es, ahí eso le afectó demasiado, siento yo, porque sí. Sí estaba icónica. Un reto bien cumplido, bien ejecutado, nos encantó. Y pasamos ahora con tu gemela, con la muy Candy Muse, y prepárate, porque yo primero, prepárate, hermana, prepárate ese buche, porque a mí la verdad, yo miraba, ay, salió, yo dije, ¿qué? O sea, es en serio, se veía terrible, algo rescatable, bueno, la paleta de colores, ¿sabes? Como que la paleta de colores es agradable, estaba linda, quería buscarle por dónde iba esa mujer, que según ella, en su viaje, era el que venía de la onda de los ovnis, de los extraterrestres, dije, bueno, ¿qué estoy viendo? Algo inspirado en Little Stitch, no sé, pero no, hermana. Yo aquí no encontré ni el High Couture, ni el Monster, o sea, ni la bestia, perdón, no lo encontré. Supuestamente dice ella que era como que un alien, pero ¿dónde estaba? pues no. Horrible, horrible. Yo solamente vi un enterizo, un monito ahí, y no, hermana, yo no la vi, de verdad que no. Silueta muy mala, no, nada que ver, nada que ver con el buen trabajo. ya hiciste tu papelera, ¿te acuerdas? The Monster, The Monster Inc. My Wasosky, claro. Ella debía haber hecho eso, ya que quería salir así, redonda y verde, ya que ella quería salir redonda y verde, ¿por qué no hizo My Wasosky? Claro, de hecho, fíjate que esa referencia, yo la tengo guardada para otra queen, la traigo guardada para otra queen, vamos más adelante, pero tienes mucha razón, hubiera estado increíble, a nivel referencia, estaba sensacional, pero bueno, creo que fue de las más pérdidas de la semana, era un asco, un asco, la encontré muy perdida, una cochinada sin precedentes, qué puerda, qué cochina, pues mira hermana, la verdad es que ni se merece más tiempo, creo que así como ella no se tomó el tiempo de pensar en el reto, no vamos a pensar más en ella, entonces te parece si nos vamos, te parece si continuamos ahora con Tina Bornner, la cual, ay pues me dio más meh, ¿sabes? como que dije, bueno, o sea es muy ella nuevamente, como mencionabas todo hace rato, no encuentro ahí como tanta diversidad, en lo que no está trayendo, paleta de colores, considerable, creo que algo bueno es que el outfit, o el atuendo estaba como muy bien hecho, ¿sabes? me gustó que se veía muy claro esta onda de las costuras, se veía como que muy bien hechecito, me hubiera gustado que el maquillaje hubiera estado como al nivel de lo bien hecho que estaba el outfit, ¿sabes? porque si se le veía como que la cara un poco obtenida, bastante obtenida, la pestaña de abajo se veía media rara, entonces siento que el maquillaje pudo haber sido mucho mejor, pero el outfit, no encontré tanto el hot couture, ¿sabes? o tal vez yo le esperaba algo más espectacular, algo más yurica, por ejemplo, pero meh, ¿tú qué opinas? ¿te gustó? ¿qué opinas del atuendo? ay sí, a mí la verdad me gustó, es que yo lo entendí tanto, que a mí me dolió, que la arrastraran, en la forma en la que lo hicieron, porque te voy a decir, su reto, si tú te fijas bien, no estuvo mal, es solo que estuvo muy, en su zona de confort, por lo menos, muy más de lo mismo, por lo menos actuado, había deliberación, pero, pero a mí me gustó el look, te lo juro que me gustó, era como una especie de muñeca de trapo, conoce al laberinto del fauno, había como que, ay, no sé, me encantó, te lo juro, la mezcla de pieles, con esas así, costuras gigantes, mal hechas, casi también, incluso como una especie, hasta del silencio de los corderos, que el tipo se hacía los trajes, con distintas partes del cuerpo, yo vi como que esta mezcla, del silencio de los corderos, con muñeca de trapo, con el laberinto del fauno, porque lucía como especie, así como que cabra, como que una cabra muñeca, ay, ay, yo no sé explicármelo en mi cabeza, pero a mí me gustó, a mí me gustó, es que tú la ayudas demasiado, y las dimensiones que tenía, para mí fueron muy bien logradas, Simón, es la siguiente en escena, de la cual déjame decirte, que lo primero que pensé fue, disfraz, disfraz, sweetie, disfraz, no, no hermana, no lo puedo perdonar, realmente, lynchenme en este momento, pero la verdad, no, me gusta mucho Simón, es que nadie te puede lynchar, porque tienes toda la razón, fue horrible, fue un asco, yo, te voy a decir algo, algo bueno de ella, de esto que nos sirvió, siento que, la botarga, estaba espectacularmente, bien hecha, ¿qué es botarga? y ya investigué, ya investigué, mandé, ¿qué es botarga? la botarga, el traje, oh ya, ok, el traje, o sea, la botarguita esta, porque ahí te va, hermano, te voy a decir, botarga le llamamos como a estos, trajes, que están conformados, ya como por ciertas, con ciertas proporciones, ¿sabes? que son como un disfraz, muy elaborado, que por lo regular, se utilizan como para, publicidad, aquí hay un doctor simi, que también es una botarga de un simi, o sea, que tú te metes al disfraz, así por completo, y solamente te quedan, o los ojitos, ¿sabes? ajá, eso es una botarga, eso me refiero con botarga, siento que la botarga, está muy bien hecha, y ya investigué, quién se la hizo, obviamente, hermana, es que ya investigué, y a ella, y a la GATMIC, les está fabricando muchísimo, Marco, este diseñador, de Marco Marco, o el de Marco Marco, así es, mamá, entonces, aquí entiendo, muchas cosas, porque está tan, está muy bien hecho, ¿sabes? ahora, a mí me hubiera gustado, que si iba por este, rollo del, de la zorra, y te digo, me hubiera gustado, que de veras, le hubiese dado empeño, al maquillaje, hermana, que saliera esa cara de mujer, que vemos todo el tiempo, de su carita lavada, hermana, ya mínimo, unas prótesis de orejas, de trompa, de zorro, tal vez, un maquillaje más, con efectos especiales, ¿sabes? si es que va a entrar, a un outfit, que tiene esas proporciones, ¿me explico? porque, desde que estaban en el, en el, en el workroom, y vi su carita, lavada, dije, ¿qué va a hacer esta mujer? veo otras con piel de color, veo otras, este, con prótesis en las orejas, y a ella, yo la veía en cara de mujer, y dije, bueno, cuando salió, Zutopia, yo no sé, hermana, ¿qué piensas tú? yo ya la ruñí bastante, no, yo estoy totalmente de acuerdo, creo que el maquillaje, se quedó debiendo mucho, no había nada, era una fucking cara, lavada, grasosa, pasando a la Paris Bambam, y de verdad que, no, no, y, te lo juro, que aunque estuvo, bien elaborado, porque, ese, ese, como que, moño, cayendo de un lado, el movimiento de la cola, la confesión que le hicieron, de las patas, sí, espectacular, fue inteligente, fue bueno, pero aún así, me imagino, llegando yo, a los parques Disney, y viendo a Simón, en la entrada, dándome la papeleta, para tener acceso, a los Rai, ¿entiendes? entonces, es como que lo vi, demasiado disfraz, pero, detallitos, como el tanto, a las patas, como la cola, y esa moña, al lado, me mataron, otra cosa, que me gustó, es que, aunque estaba en un outfit, yo seguía, viendo, esto que a ella, le gusta representar, que es como el ambiente, guero, como el ambiente, más urbano, más afroamericano, de hecho, yo me atrevería, a decir, que probablemente, la ropa que se puso, estaba incluso, hasta influenciada, por el video, de Crazy in Love, de Beyonce, que sale igual, con un short, en jean, y la camiseta, pura blanca, y yo dije, verga, es como, un homenaje, a Crazy in Love, de Beyonce, pero, en modo, bestia, pero al mismo tiempo, sexy, pero al mismo tiempo, como que, muy zorra, literal, y continuamos, con Gatmik, la cual, me ha gustado, bastante, hermano, creo que ha sido, un look, bonito, ella fue la que, te dio Wazowski, no, todavía no llegó a esta, no, espérate, fíjate que, desde que salió, dije, pinche vieja, wey, otra vez, vienes bien perra, ay, maldita, o sea, espectacular, me gustó mucho, siendo aún, que es como, un estilo, que ya lo hemos visto mucho, tanto en México, como en otras partes del mundo, esta onda como, de los ojitos, las boquitas, pero me gustó, bastante la ejecución, incluso el detalle, de los colmillos, en la parte alta, de las botas, se veía espectacular, el vestuario, muy bien hecho, hermana, y sabes quién se lo hizo, Marco Marco, también, hermano, iba a decir, Josuán, no, no, ya no podemos ver el trabajo de Josuán, porque se lo hizo, a la de Nali, Josuán, es más trabajada, para la de Nali, sabes, pero la Marco Marco, o sea, también se aventó este vestuario, hermano, que perra, que perra, hermana, que bien hecho, que hemos terminado, hermana, estando en plena cuarentena, y tener dinero, para pagarle a Marco Marco, por un, por un, por un, alfi, hermana, están cogiendo a Marco Marco, o, o, o hay dinero, hermana, o hay campaña ahí detrás, de Paris Hilton, porque, puede ser, ya la hizo en el Snatch, o sea, hermana, tú no lo dudes, ¿no? Hermana, ¿qué puede ser? Hermana, un perón, un gato, hermana, hermana, metamos una teoría conspirativa, ¿qué tal, qué tal si la Paris, multimillonaria, sí, propietaria de todos los hoteles Hilton, ajá, me dijo, Gabby, ¿sabes qué? Tú llevas años cargando conmigo, yo te quiero retribuir, ¿cuánto necesitas que te voy a hacer un cheque en blanco? ¡Claro! Te voy a hacer un cheque en blanco, maricón. No lo dudo, hermano, no lo dudo. Yo, yo creo que probablemente a ella Paris le dio plata, yo creo que. Yo también creo. Yo creo que a ella Paris le dio plata, mamá. Te estoy diciendo. Claro, hermano, o sea, aparte, ya le dio ventana en el Snatch Game, es, es publicidad, nada, o sea, todo. Y no, y tú viste en YouTube, tú sabes que Gami cada semana está haciendo los maquillajes. Claro, claro. Paris la llamó, hablaron por FaceTime. Y aparte, la Paris le tuiteó a hermana, y cuando la hizo en el Snatch. Hermana, yo sabía. Hermana, ya yo veo, ya yo veo a Paris, hermana, ya yo veo a Paris llamando a RuPaul, diciéndole, vieja cingada, sesentiañera, decrépita, llena de artrosis y de artritis, más te vale que mi Gami gane en la competencia, y Gami así toda perra en la final coronada, porque Paris Hilton metió las manos. No lo dudes, o te truenan las almorranas como las piedras, mamona. yo no sé, yo no sé, hermana. Llegamos con Olivia Lutz, la cual es aquí, hermana. Es aquí donde yo dije, ok, creo que su, su tema del monstruo debajo de la cama, siento que, siento que está un poco débil, yo me hubiera aprovechado de Sullivan, de Monster Think. Es que ella era como, ella no era como Sullivan, yo siempre pensé que ella era Sullivan. Dijo que iba a inspirar en el monstruo, desde abajo de la cama. Nunca mencionó a Sullivan. Es que también, hermana, hermana, acuérdate que también, está el tema de los derechos de autor, que hay muchos nombres que tú no puedes decir. Ok. Entiende. Pero imagínate, que ella hubiera traído tal vez algo como un poquito más, no sé, o sea, se veía muy bien, muy bien. Paleta de colores, genial. Cara, cara muy bien. Maquillaje muy lindo en los tonos, perfecto. Mira. Siento que me hubiera gustado como otro color más. Según lo que yo sé, y esto lo sé con base, porque he recibido los contratos de Drag Race varios años, no siempre he audicionado, pero sí siempre he recibido el contrato. Es como que tú, gente real, que sí existió, no hay pedo. Pero ningún personaje de ficción, o que pertenezca, digamos, a Marvel, a Disney, o cosas así, ¿me entiende? Ajá. Tú lo puedes utilizar. Entonces, quizás ella sí era Sullivan, pero no se lo dejaron decir. Sullivan tenía tarrito, ¿no? Sullivan trae, sí, trae cuernitos. Lo voy a buscar, espérate. Trae cuernitos. Vamos a buscarlo, hermana. Sí trae. A ver, espérate. Yo creo que era Sullivan lo que no la dejaron decirlo, porque la paleta de colores, el tipo de traje, la referencia que ella dijo. La paleta de colores es muy similar. Sí, yo creo que ella era Sullivan lo que no la dejaron decir, que era Sullivan. Sullivan Monster INC. Monsters Inc. Hermana, si tiene cuerno. Si tiene cuernito. Yo creo que era Sullivan, hermana. Te digo, o sea, Chancey sí iba por ese rollo y dijo lo del monstruo de abajo de la cama. Sí, porque a lo mejor no la dejaron. Imagínate que hubieran salido de la manita, hermana, ella y la Candy. Ay, qué bonito. Sullivan. Y Mike Wazowski. No, pero igual, pero igual Wazowski no era Wazowski. O sea, Candy era un vómito verde. Ah, claro, pero parecía ahí como que ahí. Es que debió hacer Wazowski. Debió, el cuerpo, el outfit, el color, todo era idéntico. El cuello, dices tú. El cuello, ¿por qué no hizo Wazowski? Qué pérdida de tiempo. Continuamos ahora con Rosé. Hermana, a mí me ha encantado. Creo que es de las primeras veces que su maquillaje me gusta. Realmente siento que le queda muy bien. Estaba limpio. Estaba limpio, mamona. Porque Rosé, porque Rosé normalmente es churré. Con tu ré. Porque, hermana, siento que su maquillaje de mujer bella, bueno, no soy quien para hablar, pero bueno, siento que siempre está como muy marcado su contour. Sí. Tiene varios detalles. Hermana, dilo sin pena. Dilo sin pena, hermana, se ve sucia. Sí, hermana. Yo aclaro, yo no soy maquillista. Eso hoy no pone polvos, nada más. Pero le echo ganas, hermana. Quiero decirme que le echo ganas. Ay, sí. Siento que este maquillaje le queda muy bien. Le quedó muy lindo. O andaba motivada por lo que iba a presentar. Creo que de pie a cabeza, espectacular. Cabello. Hermana, qué vestuario. Qué vestuario. Me encantó. El orgasmo. Hermana, todo. Fabuloso. Ella, ella era todo y más. No, no, no. Quítate, quítate de ahí, vieja rompe piedras. Pongan a, pongan a Rosé. Espectacular. Espectacular, hermana. Me gustó. Al igual que su reto, creo que fue un win y un win. ¿Sabes? Mira. No hay de dónde mordisquearla, hermana. Está fabuloso. no, no hay nada que señalar. El reto. Pongan aquí, le dejo mi lugar, hermana. Perfecto. El reto divino, el runway icónico, había silueta, estaba un estilo bien marcado, se entendía, no había necesidad de explicación, buen maquillaje, buen pelo, buen traje. mami, ella era la ganadora absoluta de esta semana. Ese win. Así es. Era solo para ella. ¿Por qué ver el real? Confirmo. ¿Por qué repinga? Lo compartieron con Simón. No entiendo. La verdad es que mira, yo no entiendo. Yo lo único que sé es que la rompe piedras ama demasiado a Simón y no haya la manera en la cual festejarle. Es que les recuerda sus tiempos crudos. Hermana, no lo dudes. Les recuerda sus tiempos crudos de Caralabá de los 90. ¿Sabes? Porque sí se parecen un montón. Pero bueno, el punto es que ellas dos ganan, comparten el win, no estamos de acuerdo, pero ¿cómo te quedaste con las del bottom? Con las que estuvieron con los puntajes más bajos. Yutica y Tina. ¿Estás de acuerdo, hermana? Vuelvo y repito y no por ser reiterativa, pero sí quiero señalar, me molesta el double win. Yo creo de que eso era exclusivo para Rosé. Simón, sí me encantó. Hizo un reto épico, pero su runway, no. Entonces, es que Rosé fue la única que cumplió doble en ambas cosas. Y me molesta de que no le han dado el win exclusivo solo como que para ella. Pero bueno, ya, pasando de esto, respondiendo a tu pregunta, estoy de acuerdo con Tina y con Yurika en el bottom. No me molesta, pero al mismo tiempo, yo creo de que Tina se pudo haber salvado y pudo haber sido Yurika con Olivia. respecto a Olivia, siento que estuvo a la par de plana junto con Tina, pero el gran problema con Tina siento que es que para el jurado era más de lo mismo. Y en cambio, a Olivia la vieron ahora en una faceta que no fuera queen de concurso, ¿sabes? En faceta Sullivan. En Sullivan, que la vieron en otro mood, aunque su comercial fue muy terrible, ¿sabes? Sí. Siento que eso fue lo que la favoreció. Nada más. Entonces, no me alcanza como a disgustar tanto el el bottom de esta semana y aparte, si recordamos nuestro video la semana pasada, entra en nuestras teorías, hermana. Decíamos que seguían estas dos, ¿te acuerdas? Verdad. Las más mostradamos del drag, hermana. Sí, hermana. Y sin ver spoilers. Mira, sin ver spoilers. Las hijas drag de Nostradamus, hermana. Así somos. Entonces, tal cual. Pienso que estuvo bien. Órale, las dos. Una por no salirse del molde y la otra porque su comercial estuvo bien feo, pero, ay, su estudio sí me gustó mucho de Yurika. Definitivamente, si yo volviera a una competencia, hermana, yo contacto a Yurika para que me haga algunos trajes, De una vez lo dijo aquí, este ya estipulado y pues bueno, pudimos ver esta, este lip sin hermana, este reto de doblaje con una canción muy icónica de Black Eyed Peas de las cuales a mí me gustaron las dos, las dos a su estilo. Te voy a decir, te voy a decir, esa canción es tan épica que yo me sentí como si fuera mi cumpleaños. que cada una defendió la canción a su estilo y definitivamente, o sea, independientemente a cualquier cosa. era el double shanté que merecía la temporada. Yo lo que pienso, hermana, es que definitivamente yo me hubiera acabado con Yurika a pesar de las complicaciones o que hubiera tenido respecto a una con la otra por el tipo de vestuario. Creo que lo defendieron muy bien ambas, muy a su estilo. Tina, una onda muy divertida, muy movida, la cual realmente, realmente si te soy honesta no me gustó tanto y me choca de repente que hagan pasos tan tontos y que los y que los jurados se sigan impactando. O sea, esa arrastrada, esa pequeña carrera y arrastrada que se aventó fue como de y eso no impacta. Hasta Miyoki lo hace, marica. ¿Sabes? O sea, Miyoki, hermana, hasta mortal se saca. Entonces dije yo, bueno, ok, muy bien, gracias por participar, pero sí, qué bueno que se quedó Yurika. No le auguro muchas semanas más tampoco, pero, pero bien por quedarse. Bien, quiero ver una semana más, solo por el traje que nos te entregó esta semana, no por el, por el comercial, sino por lo que hizo. Te voy a decir, a mí Tina me encantó, me vendió el leasing full, pero Yurika para tener el vestido que traía puesto y vender la canción como la vendió, mi amor, ahí es donde uno tiene que hacer así, pa, desprenderse la peluca y prestársela, regalársela, donársela, porque no todo el mundo sabe hacer un buen leasing o vender un buen leasing cuando es una canción relativamente movida en un atuendo de ese tipo, ¿entiendes? Sí, la cola es súper estorbosa, tú lo sabes, yo lo sé. Y lo vendió, lo vendió, lo vendió, o sea, ella dijo, este vestido a mí no me detiene, mírenme pinga, o sea, fue icónica, fue con, Tina fue genial, Tina fue maravillosa, es que ya te digo, las dos merecían a veces quedaron, pero, estuvieron muy bien, ya habían regalado esa oportunidad en el capítulo cochino aquel cuando las dos estúpidas las dejaron sin merecérselo, ajá, ni modo, entonces, pues bueno, así queda conformado el seis, top, de la temporada, el top six, en inglés, a ver, que sería, dime, niña prodigia, niña prodigia, ¿quién es tu siguiente eliminada? La semana pasada, por ahí la atinamos, ¿eh? ¿Tú qué piensas que siga? Hermana, por Trash Record, ya yo creo que va a estar entre Candy y Yurika, pero, ok, pero, pero, por reality show, ajá, por lo que nos quieren vender, porque hay que subir los ratings, puede que ahí esté sobrando, Olivia o Yurika. Amén. O sea, que en otras palabras, te estoy diciendo, que yo me corto el bollo, que el top cuatro de este año, es Rosé, Simón, Candy, y Gatme. Estamos de acuerdo, y también por el avance, que ya nos dieron de que viene el siguiente capítulo, entonces, yo pienso que también está entre Yurika y Olivia, y si casi te apuesto que sigue Yurika, hermana, casi te lo firmo, por el tipo de reto. Bueno, por lo menos, por lo menos, Olivia tiene mejor track record que ella. Va a estar bueno la semana que entra, pero bueno. Ahora, digamos que en nuestro mundo paralelo, tengamos razón, y el top cuatro, es Rosé, Simón, Candy, y Gatme. ¿Quién tú crees, por números, por rating, que sea la soberana de este año? Porque yo te puedo decir desde ya, que aunque Simón sea la que tenga de momento cuatro wings, yo sé hermana que a Simón no se lo van a dar. No gana ella. Yo siento que basándonos en lo que es estrategia, reality show, números, asociaciones que tiene, y todo lo que ha presentado, y por lo que representa, y lo que puede llegar a suceder después de una coronación con ella, sería Gatme. Yo creo que va a estar entre Gatme y Candy. Y Candy. No veo a Rosé, no veo a Rosé, porque ya han coronado muchas blanquitas, no veo a Simón, porque han coronado a muchas morenitas, yo creo que este año la contienda dura, es entre Candy por Chica Plus, y entre Candy por Chico Trans. Por Chico Trans. Que nos deje el público saber sus teorías en los comentarios, que siempre aquí estamos nosotras pendientes, porque les voy a decir, yo no soy la única que responde comentarios, porque Génesis también se mete y contesta, y responde. En la madrugada. En la madrugada, pero lo haces, hermana. Ahí estoy aquí con los ojos. entonces así, hermana, pues hemos terminado por esta semana, gracias a todos por mirar, gracias a todos por estar, yo sé que la temporada está canzona, yo sé que está pesada, yo sé que las vistas están bajando, gracias a todos, y bueno, ya saben, sigan a mi hermana Génesis, síganme a mí, apoyen su negocio, arroba, ponte, guión bajo, guión bajo, pela, pelucas, pestañas, próximamente nuevos productos, y por favor, apoyen a sus negocios locales, que sobre todo en tiempos de COVID, se han visto tan afectados. Gracias una vez más, a mis uñas hermosas, mi amiga Jenny de Colombia, Jenny te amo, gracias por estas maravillas, quizás la cámara no le hace justicia, pero mi vida, impecables, y bueno nada hermana, como siempre, mi corazón te lo envío, por mi ups, hasta Guadalajara, te amo hermana. Y yo a ti hermana, un beso gigante, cuídate mucho, nos vemos muy pronto.